Seguimos desde la pista de skateboard acá en la ciudad de Cali cuando la tarde se va viendo y le dan dos pasos a la noche y JJ acompañado del peyar que les grita porque por ahí tienen que estar sus hijos Vamos a buscar el nido del peyar Estos son peyares Los peyares acá en el complejo deportivo del Coensado del Pueblo Estos son los peyares Se van yendo Con esta hermosa panorámica En la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia Sur Allá va JJ jugando Nosotros con esta hermosa panorámica Acá en la barriada de Siloé Hermosa panorámica, hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia Sur